Salí a buscar fortuna y luz Monté en el tren y en autobús Viajé del norte hasta el sur Subí en avión y sé un gran tour Viajo, voy hasta encontrar Viajo, sé que te voy allá Cuando habla el corazón Siempre tiembla la razón No hay cansancio si hay pasión No hay final si hay ilusión Ilusión, ilusión Viajo, voy hasta encontrar Viajo, sé que te voy allá Aunque deba recorrer Diez mil kilómetros a pie Viajo, voy hasta encontrar Viajo, vuelvo a levantar Viajo, sé que te voy allá Viajo, voy hasta encontrar atif